La ensalada más económica y más deliciosa para acompañar carnes. Para llevar a cabo nuestra exquisita y fácil preparación iniciamos tomando dos tomates maduros. Esto lo lavamos y cortamos en rodajas. Posteriormente cortamos en cubos muy pequeños y los reservamos. Ahora ocuparemos una cebolla de huevo blanca pequeña. Esta la lavamos y quitamos impurezas. Luego la cortaremos muy finamente. Al igual que el tomate, esta también la reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Continuando con nuestra preparación, haremos uso de una zanahoria pequeña. A esta le retiramos su piel y la lavamos. Luego, con la ayuda de un rallador, la rallamos. Posteriormente la reservamos. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades. Así podrás tomar nota fácilmente. Finalmente utilizaremos un cuarto de manojo de cilantro fresco. Este debe estar previamente seleccionado y bien lavado. Lo cortaremos muy finamente. En una ensaladera o en un recipiente de tu preferencia vamos a combinar todos los ingredientes, por lo tanto agregamos El tomate La cebolla de huevo blanca La zanahoria Y el cilantro Como aderezo agregamos El jugo de dos limones Tres cucharadas de aceite de oliva extra virgen Una pizca de sal Y una pizca de pimienta negra molida Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar Posteriormente refrigeramos Servimos y a disfrutar Si te ha gustado nuestra preparación por favor ayúdanos a compartir Ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video Somos que rico recetas Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!